Ando bien obsesionado con la señorita Connie No entiende Que entiende que dejaron de buscarla Porque si no va a terminar provocando una desgracia aquí en la finca Que vamos a terminar todos Metiéndonos en problemas Sobre todo compañeras Si la victoria no se entera con quien se fue su hija al nevado Se va a ponerle rojo Pero hablando de obsesiones Porque le suena con el cliente A lo mejor sácatelo de la cabeza Y no te van a sumar un chavo He advertido y claro que no te quería hacer de Constanza ¿Cómo te atreves a pasar la noche con ella? Pero yo no le hice daño Era muerto Antes que un miserable como tú le pongo un dedo encima Yo no le puse una mano encima Pero usted si se sintió con derecho en ponerle la mano encima a mi madre Usted si se atrevió a seducirla ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre usted y yo? Yo sé despedir a su hijo porque la amo A mí usted pues La despedida es ese momento en el que uno se separa A veces se intercambian muestras de afecto con la persona que se marcha Y otras son los desprecios que anuncian que alguien saldrá de nuestra vida Y no trate de negar la auditoriana Tengan los pantalones para aceptar que se aprovechó el corazón de mi mamá cuando era una chiquilla Seguramente nomás se le puso por el frente Estás sufriendo a tu madre Y tú puedes pensar lo que te ven en gana ¿Qué es? Si no te atrevas a marchar su nombre Cállate muchachito Cállate aquí mismo ¡Vamos a irnos a la madre! ¡Vamos a irnos a la madre! ¡Vamos a irnos a la madre! Pero una gran mujer Antes de hablar por hablar Cuando investiga que fue lo que pasó Te vas a arrepentirte de haber pensado mal de tu madre ¿Y por qué no me lo ha dicho usted? ¿Por qué no me cuente esa historia? ¿A qué quiere defender? ¡Anímame usted! Al único que estoy protegiendo Es aquí ¿Vos sabe que no le quiero una dita? Yo le voy a quedar con la madre que me iba a traer una semana Pero ¿sabe qué? No después de esto Me da algo de su cielo No pienso detenerte Me parece muy bien Las puertas de mi hacienda están abiertas ¿Me querías demostrar de lo que eras capaz? Pues adelante Se demuestra con hechos No con palabras Con hechos Y aprende Las amenazas Solo enseñan a nuestros individuos Nuestras debilidades Pues claro Como voy de su hacienda No se preocupe Vete No le hagas a Liliano Como te le pones a ti al brinco y patrón Como te conté Tengo una especialización en él Por lo tanto El edificio va a ser 100% sostenible Como tú querías Me encanta casarla Simplemente Como siempre me sorprendes Pues sin duda El proyecto de Loteria Se puede mejorar con tu propuesta ¿No? Estos de las cosas Que me han hecho A enamorar de ti Eres una mujer inteligente Extraordinaria Y sensacional De nada De nada De nada De nada De nada De nada Que me quita Para el respiro ¿Qué pasa a mi suena? No quise incomodarte casada Ahora no solo nunca le pasa nada Los niños son sorprendentes Imagínate si tomaran ni uno más Una bebida de leche Especialmente formulada Para apoyar el saludable Crecimiento y desarrollo De los niños De un año en adelante Mira Tu amor Su futuro Yo estaba casadísima Con mi crema de siempre Y me convencieron De probar cicatricur En cuatro semanas Me jodó muchísimo La firmeza de mi rostro y cuello Hasta mi marido me dijo ¿Qué te hiciste en matar? Pruébala Funciona Cicatricur Encuentro en listas cadenas Mi libro número 92 Capuchillos y cortaditos Hechos por mamá En un dos por tres Mi libro número 92 Te regalamos la trubia Entra a vanidades.com O llama al 1-800-Vanidades Y por solo un dólar con 25 centavos al mes Llévame las dos suscripciones Vanidades Rules to go Te lo da todo Paquetes de salas perfectos Con sofá Lovese Y tres mesas Solo 999 Tu estilo Olor Y muy económicos Cinco piezas Solo 999 Increíble paquete Tras paquete Listo para ti Por solo 999 dólares Y solo En Rules to go Brilla como una estrella La noche más importante De la música latina La desivotada Entra en el arte Latin gratis Solo Nissan Dará vivir una experiencia Extraordinaria En los Latin gratis Visita Vision.com Barra Nissan Y regístrate Para la oportunidad De ganar tuya Medina Y con un acompañante A los Latin gratis Abúrate Regístrate ya Presentado por Nissan Patrocinador oficial De los Latin gratis Domina tu día John Salazar 30 años de caminar Con nosotros lado a lado De recibir reconocimientos Por su dedicación Y compromiso Un accidente De camión de carga Debe ser pretendido Por un abogado Con experiencia Llame hoy Para una cita John Salazar Confía en mi Es Quick Night En American Sonic Es Quick Night En American Sonic Al pedir una orden Veritas Te llevas dos Te llevas dos Y eso Hay que decirlo Dos veces Todos los jueves Desde las 5 de la tarde Sony Manejalo A tu antojo Manejalo No, no, no. ¡Gracias! ¿Veniste aquí a encontrarte con Eduardo? No. De hecho, pues me da mucha pena lo que te voy a decir. Eduardo te está viendo la cara con alguien más. ¿Con alguien más o con un casante? Buenas. ¿Saben por dónde se conocieron que acá está? ¿No? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué dejarle esto? Lo siento, pero no puedo dejarlo pasar. Tengo la que esperarla aquí. Claro, claro. ¿Dónde se creyeron? ¿No me olvidas? ¿No me olvidas? ¿No me olvidaste? Gracias. Pero no se vaya porque necesito que me acompañe con el doctor Ramírez, por favor. Me alegra volver a verla, señora. ¿Cómo se ha sentido? Inés. ¿Viniste? Me da tanto gusto cada vez que me reconoces, señora. Cuéntame, ¿le trajiste tú dices a mi bebé? Ya se le acabaron. ¿Y le gusta mucho? Ay, no. Esta vez olvidé traerle. ¿Cómo? Disculpame. ¿Cómo? Ah, no importa. Aunque le gustan mucho, yo no le dejo comer mucho es porque las calles... Sí, hay que cuidarla. Hay que cuidarla mucho, las calles. Diana. Diana está viva. ¿Qué puede ser? ¿Por eso? No. Él no cierra sus ojitos. No, no, hay que cuidarla. Este no se duerme. Será de acá. ¿Quieres ver? Sí. ¿Quién está viva? ¿Quieres ser? ¿Dónde estás? Me pregunté, ¿quién serás? En el cielo o en el mar ¿Onde hablan todo de verdad? Gracias.